¡Cruciendo! ¡Cruciendo toda la bonita gente de vibras de petróleo, compadre! ¡Así, compadre! ¿Cómo no? Seguimos a ir festejando por acá a grabar el chico, compadre. ¡Que este que loco se nos siente una buena, compadre! Además, reír este viento, porque sigue soltando una buena música, ¿por qué? ¡Y me gusta cantar al viento! ¡Porque buena mis cantales, compadre! Se llama la feria, la feria de las flores. Seguimos aplazando, dice... ¡Y me gusta cantar al viento! ¡Porque buena mis cantales! ¡Cruciendo! ¡Porque buena mis cantales! ¡Cruciendo! ¡Con todo el mar! ¡Que este que loco se nos siente una buena, compadre! ¡Es prójimo, rígido, nao! ¡Cruciendo! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós mi cariñera, adiós a tu fiel, adiós a tu fiel. ¡Adiós mi cariñera, adiós a tu fiel! ¡Liños cariños, de vernes de la fe! ¡Esta vez vino antes que llegue la vida real! ¡Adiós mi cariñera, adiós a tu fiel, adiós a tu fiel, adiós a tu fiel, adiós a tu fiel. ¡Adiós mi cariñera, adiós a tu fiel! y quiero que vamos a Felipe a su lado, mi compa que está ahí muy buen día, ándale pues muchachos alguna cancioncita que quieran escuchar con todo el gusto con todo el cariño, nos vamos con placer con muchachos que tenemos por ahí, mi compa Rubén, con que avanzamos así que parecimos ahí como hacían temintas hoy día, quiere Juan Ramos para ir con linazo, como no como se gusta, sigamos avanzando temintas, sigamos pintando a su frente ese que dice, jefe no, granero que pronto se arregló mejor ándale, crecimos ahí a pasar temintas recién pintando a sus muchachos, allá cuantamos viejos los que entiendo ser millón los que entiendo se arregló la nación y por qué de un y por qué de un que pero bueno y por qué de un y por qué de un y por qué de un No me importa el otro amado, porque no tengo impresión, No me importa el otro amado, porque no tengo impresión. ¡Gracias! 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 gustavos vamos seguindo pasando más canciones para que sigan disfrutando Alguna cancioncita Que tengan por ahí pendientes Muchachos Con todo el cariño y los complacemos ¡Ánimo, André! Os wrestledimos como sistema paño ser bien contento pero que sea la continuación de la buena música El precio el precio de la soledad aparente un tema que no pone sonando Buena con Kate las canciones vamos seguindo a Cube porque siguen fui valentes Como sabe buena música Hoy estamos de miedo a la Quiria Zacatecas, a la banda la tóxica, nos encontró en su popa la Ferro-Paniente, por aquí un presidente, saludo en nuestro lugar, por acá a Migras de Petongo. ¡Amén, señor bonito, dice! ¡Amén! 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 Me duele lo que hiciste, lo acepto, yo no he muy triste, pero esto se me pasa con que el líquido en la panza y estaré, por tu culpa y tu amaré. Por más aclarar, ¿qué dirás cuando te preguntes si estás con el gusto? Si ya me olvidaste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Por más aclarar, ¿qué dirás cuando te preguntes si estás con el gusto? ¿Qué dirás cuando te preguntes si estás con el gusto? ¿Qué dirás cuando te preguntes si estás con el gusto? Sin embargo, es que después somos un �en. ¡Ale! Gracias, seguimos ahí con paciéndome la música, con toda mi gente, quiero sentir, aprecio la soledad. ¿Qué dirás cuando te pusiste? Nacimos paraí vetar, por todos los buquieres, un par de toda su gente que en el manxito va a ir vaciándose por lo que hay en vivo hasta el tritón. Con toda la gente que está acompañándonos frente, seguimos ahí, paseando por ahí la familia, con trenas, por ahí mi amiga Barbarita, ale pues sigue. ¡Ale, gracias a los muchachos! ¡Lleva a los polvos de estos caminos! ¡Lleva a los polvos de estos caminos! Nuevamente, vamos a seguir avanzando brindos de mitos ¡Hala! ¡Hala, pobollachos! ¡Complacidos! ¡Complacidos! Seguimos avanzando la gran cancioncita de estas bonitas ¡Veimos estos muchachos! ¡Acompanse! ¡Veimos estos caminos! ¡Veimos estos caminos que tuve! ¡Veimos recuerdos queridos! ¡Veimos los amores que tuve! ¡Veimos ya te abierto! ¡Veimos los amores que te alejé y orando! ¡Porque mi amor es muy cierto! ¡Y el otro te está engañando! ¡Yo vine en mi alma, ya estoy aquí! ¡Viné a morrer lo que prometí! ¡Veimos los amores que me pusiste bien! ¡Veimos los amores que te alejé y orando! 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 Me ha estrenado el destino Sol en la edad me queda Los huevos de estos cabellos No me dañan ni el viento Que me ha quedado llorando Porque mi amor es muy cierto Y el otro te estés callado Y de mi alma ya estoy aquí Y voy a cumplir lo que prometí No me importa el destino Y de mi alma ya estoy aquí 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 Voy a empezar Hoy es que nos ha gustado Voy a salir ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos de la tóxica rima, viva las temperaturas, muchachos, vengan a bailar, vengan a bailar a los otros muchachos, que nos vamos a dar. ¡Sayan esperando y besando! ¡Muénele, cujones, cuídale! Es una masa, ya chalele muchachitos. ¡Muy gámenes a muchachos, nos vengan a ser recorregados de Colombia! ¡Suscríbete! 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 Provoca, provoca me, acércate, provoca, provoca me Papier, abier, provoca, provoca me Provoca me, provoca me, conquístame, provoca me Provoca me, provoca me, provoca me Y conquistame, amor Provoca me, y arriba las mujeres Provoca me, provoca me, chiquilla No se vayan muchachos, véngase, véngase a bailar Y ya se nos siguen pasando bien contentos muchachos Por eso que fue a ritmo de con mi cinta, que chula